¿Han notado que uno de los problemas con los mazos de Twisted Fate es que Twisted Fate muere muy rápido? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué les parece sacar miles de copias de Twisted Fate? Hay un solo camino, hacia arriba ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Es The Game Hunter, continuamos con esta serie de Legends of Runeterra Y el día de hoy les traigo un gameplay súper entretenido Principalmente vamos a estar ocupando las copias fraudulentas Por eso este mazo se llama el fraudulento Twisted Fate Siempre me ha pasado que cuando tengo Twisted Fate como la única condición de victoria en el mazo Nada, resulta, siempre me lo matan, lo eliminan, solamente tiene dos de vida Entonces es muy fácil poder contrarrestarlo Entonces se me ocurrió, ¿Qué pasa si ponemos estas copias falsificadas? Podemos hacer copias de Twisted Fate Y eso por qué no es malo, porque si tú tienes el Twisted Fate y lo pones en el campo de juego La carta que reemplaza a Twisted Fate, si es que ya lo tienes en el campo de juego Es una que te permite que en el próximo turno vas a sacar tres cartas Vas a mandar una de las cartas que tienes en tu mano al mazo y vas a sacar tres cartas Lo que puede hacer es que Twisted Fate suba de nivel súper rápido Entonces pensemos en ello Además nos va a permitir jugar Twisted Fate de una forma mucho más relajada No tenemos que estar tan preocupados de que como lo mantengo vivo No importa compadre, ya viene otra copia Así que esta es la guerra de los clones de Twisted Fate Comencemos a revisar el mazo que tiene un costo 1 y 2 súper 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 marcado Tenemos un montón de cartas, 13, 12, es ridículo Vámonos con 22 cartas de Pilto and Sound Tenemos 18 cartas de Aguas Turbias Tenemos solamente una copia de Teemo en el mazo La cual la podemos ocupar para sacar copias falsificadas de ser necesario De lo contrario, siempre está molestando y timido Siempre molesta, ¿verdad? Bueno, y con los adeptos y las jueces tenemos 30 adeptos y solamente 6 hechizos 6 hechizos, compadre Qué onda, microondas Bueno, aquí está la explicación Porque tenemos el Tajur Tenemos la Mocosa Tenemos el Rod Balístico Siempre ahí Siempre en todo mi mazo de Aguas Turbias Tenemos la Corvina La Corvina, ¿no? Ok Tenemos la criatura de Corelina Tenemos el investidor veterano que nos permite robar una carta Y también al oponente Dragador del Sumidero, el 4-3, ¿verdad? Mantarrayita Jefe Mecánica Sebi Ok, esta es una carta interesante Lo que pasa es que cuando tú robas una carta Hace una copia y le da fugaz Puede ser interesante con Twisted Fate Todavía estoy dándole vuelta Probablemente No sé si me sirve mucho Tiene un costo muy alto Quizás podríamos reemplazar esta carta Por un revoltoso Rex Yo creo que por ahí andaría mejor Porque tenemos el Bob Balístico Para poder activar el pillaje Tendríamos quizás estas setas Si es que tenemos copias de Timo Que también pueden activar pillaje en el Lake Así que probablemente esa jefa me cae Olvídense Olvídense de esa jefa No va, ¿ya? Pero está ahí Y de hecho las partidas están con ellas en el campo de juego De hecho cada vez que me apareció La tuve que descartar Porque necesitaba otras cartas Para poder seguir manteniéndome con vida Y tenemos la Solista Sutil Que le baja el costo a todo Así que por eso yo creo que El revoltoso Rex puede ser mucho más útil Porque la Solista le puede reducir el costo también Y eso me podría ayudar A poder terminar la partida De una forma brutal, ¿verdad? Y de los hechizos tenemos chatarra Solamente para buscar cartas Y finalmente las copias falsificadas Puedes hacer copias de copias Las copias se van a meter al mazo Y después copias de copias De otras copias falsificadas Es una locura Es una locura La cantidad de Twisted Fate Que tuvimos en una partida Yo creo que hizo pensar A mi oponente Este está trampeando Este está haciendo trampa Porque no puede ser Que tenga tantos Twisted Fate Así que es un gameplay muy detenido Les recomiendo el mazo De nuevo Si quieren probarlo Está el link obviamente En la descripción de este video Pero yo le haría ese cambio Saquemos a la jefa Y pongamos quizás revoltoso Rex Yo creo que nos puede dar Mejor resultados Chicos, este es de Game Hunter No se olviden de suscribirse Active la campanita Nos vemos en la próxima ¡Chao, lines! No se olviden de suscribirse Activar la campanita Y nos vemos en la próxima ¡Chao, lines! Ok Nocturne, nocturne, nocturne Interesante No, no Muy temprano Las copias Las copias Especificar el Tajur No es mala idea Es como Seguimos robando cartas Se nos puede ayudar bastante Con Twisted También depende De qué hechizo Saquemos con la criatura Coralina También ayuda Porque si hay un hechizo bueno Tu papá Ah, copia de Twisted Está diciendo La muerte o la espada Ok Nada, vea Ya, copia falsificada De copia falsificada De copia falsificada Ok Perfecto Vamos a molestar Está esperando a bajarle A Nocturne de inmediato Así, mágicamente Destructivo Lo voy a tener un vaso agro Así que tiene que Tiene que moverse Rapidinho Aquí tenemos El dragador Yo creo que vamos a poner Pero vestigio Del observador Sabía que le iba a hacer Oficial Ops Unidad 6 Ok Ahí le he bajado el costo A ese observador No sé si valía la pena Primer turno No te creo Pero Esta altura Bueno Ahora lo voy a bajar de nuevo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ok Ok Veo Desbloquear a uno Desbloquear de acá Ok Vamos con eso Cada pálida Tendrá por ahí Cada pálida Debería que serviría mucho Creo que todos Igual morían Creo Ok Voy a dejar pasar Ok Probablemente va a tratar De bajar a Nocturne Ahora Si tiene una Carta Que cueste O un hechizo Por ejemplo La acechadora No, la acechadora Perdón Eh Ordena Narrable Si bajó Ordena Narrable Es porque Si o si Viene a Nocturne Está pero Está clarísimo De otra forma No lo hubiera No se hubiera gastado La noche Hacer así Ya, vale Nunca he perdido Una partida libre ¿De qué no con eso? Una chatarra Ya, chaval Chatarra Siempre útil Que estéis molestando Ya Y lo bueno Es que puede atacar La criatura De entrada Mucho susto Fade Vamos A pegar con ese Faltan cuatro cartas Ok Faltan tres cartas Eh Ya Vamos a ver Parece que traigo Buena racha Parece que traigo Buena racha Dicen por ahí Ahora voy a tener que jugar Una criatura Coralina Primero Eso me lleva a asustar No me acuerdo Lo que hacía Oh, verdad Aquí no puedo bloquear Nada Voy a tener que bajar Sí o sí Ah Espérate Calmation Ok Tengo chantaje También Azul como el serpente A ver ¿Qué trash para mí? Antes de que me vaya a pegar Tienes cuenta Hechizo Ese es el problema Pero 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 ¿Qué le vamos a hacer? Estamos complicados Estamos complicadosito Ah, no puedo Tú Ok Voy a hacer eso Confía en mis instintos Sí Ok Montera Ok Entonces Creo que vamos con eso por ahora Lo bueno es que esto podría matar A la portadora A menos que tenga una cascada pálida No sé lo que tenía en mente Aquí debería ser la jugada Y destruyó a Twisted de inmediato Eso de dejarlo vivir es como No, eso tampoco me hizo Ah, pero es que hace mucho Me dejó un 3 Se salvó Entendí 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 el daño Entendí el daño La carne era débil Pero mírrenme ahora Pero mírrenme ahora Vamos a ver que podemos hacer Tengo que guardar ese hechizo Esta la voy a tener que jugar Porque si me la juego Juego robar un hechizo En el próximo turno tengo Ya dos cartas para poder jugar No duda te hará perder Que son probablemente ráfaga Eh, un rayito Está bueno eso Me dejando Ok Tal vez sea el momento De matar a No creo que lo va a matar Igual el tiro Mejor Es imposible Es imposible Ok Estamos re complicados Pero bueno Estamos re complicados Yo creo que sí Primero eso Es una mejora del sistema Puede poner otra bestia Que sería un problemón Pero veamos lo que vamos a hacer Tengo que jugarme acá No tengo mucha opción Eso Ya Ya Voy a tener unas copias De Sam Es que es muy caro Necesito hacer otras cosas Buah Casi me Casi me bloqueo Me juzgo en eso ¿Me juzgo en eso? ¿Me juzgo en eso? No 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 era lo que tenía en mente No era lo que tenía en mente Que iba a tener que bajar algo Tiene otra bestia sacada Pero si no Puedo aumentar con todo acá Y Papapam Extingue La luz Si Sí o sí Tengo que ponerle presión Sí o sí Dos Tú bajas Yo hablo con espíritu Son mis reglas ¿Qué? Se puede mejorar la perfección Mi partida más complicada compadre Sin importar el costo La gente me adora Se puede mejorar la perfección La luz muere No Pero ojo Apanta rayita ahí Pero Te queda una carta Amigo Lo que voy a hacer es agragar Pero Vamos con tono 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 Ahí le salió algo, eso no es bueno. En 2 de vida no alcanzo a hacer nada más. No lo que necesito ahora fue a buscar una bestia. Oh, la batalla estresante. Estresante. Acá hay dos cosas. Primero que todo, esto. Una ignición. Ya. Estamos buscando por todos lados algo. Estamos complicados. Es que necesito bajar esto porque necesito algo con evasión. Porque me puede venir a atacar con evasión el próximo turno y se me complica todo. No vamos para la casa. Y prefiero poner mantarrayita que a Teemo porque... Teemo a esta altura no tiene ninguna gracia. Y... Mantarrayita me puede traer un hechizo. Chatarra. Bueno. No, que partida más loca. 1 a 1. 1 a 1. No me salió nada de lo que necesitaba. Nada. Seguro desactivado. Este con un millón de Twisted Fate. El mazo del millón de Twisted Fate. Necesito... Es que si tienes la bestia, de todas formas, yo alcanzo a poner todos los hechizos para pegar... Creo. Creo. Creo que alcanzo a pegar yo primero. Creo. A ver. Veamos. Un millón de Twisted Fate. Así se llama el vídeo. La duda te hará perder. No tiene tantas cartas. Tengo la mano llena de variedad. Ya sea la fugace. Me da la impresión que se desconectó. Me da la impresión. Creo que lo que encontró no... No le sirvió. Y... La verdad es que... Una partida ya épica, compadre. Este. Y... Este. Wow. Se llegan a deformar las cartas. Que historia más épica. Con los... Las millones de copias... De Twisted Fate. Si, Juan y Trinde. Ok. Esto tiene que ser... Relativamente... Rápido. Si. Y luego partimos con Timo. Llevámonos a Timo. Rápido. Rápido. Rápido, hombre. Hay suficientes para todo. Ya. Esas setitas están ahí para activar el pillaje de la Sutil. Por si acaso llegamos. La llegamos a ocupar. Eso está bien. Reglas de aguas turbias. O del sumidero. Otro sumidero. Eso está bien por ahora. Uff. Get over here. mira como llegamos y ha sido de mera en misión bueno es pesado esto así que hay que molestar ahora compadre cargado y preparado unidos nada nos detendrá yo veo aquí todos los jugadores roban una exacto me retiro una fuga ok es una copia de la fuga seguro desactivado yo creo que va a tener que jugar la fuga porque le tengo que poner ultra mega presión de los controles para la casa además que hay un guito ya entre medio así que eso igual es positivo no sé qué estará pensando un combate singular algún tipo de hechizo mejoras del sistema mejoras del sistema no está mal eso me gusta no vamos con nada no vamos con todo nomás Necesito las copias de Twisted Si las necesito Si las necesito Mi futuro Una señal de que vendrán cosas mejores Uppale Ok Un pájaro que salió con Bueno, quedó con un 4-4 Pero qué bestia ese pájaro, hijo Y ese pájaro bestioide Esto tiene rollo así La gran plaza Pa' la casa, papá Pa' la casa Está difícil Está difícil Vamos a quedar con todo eso en mano No hay que vencer, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer copias falsificadas de Twisted Fate, para que no aparezca la mala idea de hecho La escena del crimen habla por sí sola La escena del crimen habla por sí sola Ven a agajar algo, ¿no? Una pastora, algo, ¿no? Ok Vamos a ver, un correguito por ahí Una lista sin analizar Si tomamos su buen tiempo para eso Nuestro amor se refleja en las estrellas que cuidamos No Coralito, coralito, coralito Estaba viendo si podía agarrar algún hechizo interesante para copiar Pero no, Fri De nuevo, las copias Hay que hacer las copias de Twisted, no más Porque tengo mayor posibilidad que me aparezca la carta La copia de Twisted y de esa forma poder Robar cartas más rápido Ya empezó a salir Cuiden sus modales, estrellas mías Se va a estar aquí Ay, hola pequeñas ¿Me extrañaron? Yo creo que vamos a Voy a hacer la carta azul Siempre listo para una o dos rotas Eso, es bueno Eso es bueno Como me río Y las copias falsificadas se van Transforman en Twisted Eso no está nada mal Estrellas caigan Una vida con propósito Para Papán ¿Qué carta no vamos a jugar por ahora? Eh, tú Bueno, aquí puedo Voy a recibir daño, pero En fin Estaba pensando en bloquear con este, pero No creo que haga la pena ahora Ok ¿Cómo estamos de copias? 5 de 8 Muchas gracias por participar Muchas gracias por participar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!